La isla de la juventud despierta la curiosidad de muchos, no sólo de quienes viven fuera de Cuba, sino de los mismos cubanos que por razones económicas se ven imposibilitados de conocer su propio país. Hoy les voy a mostrar uno de los lugares más famosos y macabros que hay en Cuba. Para llegar aquí nos hemos desplazado a unos 4 kilómetros de Nueva Gerona. Bienvenidos al presidio modelo. Este lugar que comenzó su construcción alrededor de los años 20 del siglo pasado tiene 42 años de historia como cárcel. Luego se destinaría a otro fin. Algunos pobladores de la zona vienen aquí a buscar para comer una fruta que se da silvestre. Contrario a lo que muchos piensan, aquí los presos no sólo eran cubanos. De eso les contaré. Este sitio donde nos estamos dirigiendo era el edificio administrativo. Era en esta parte donde se encontraban los jefes de presidio y los demás oficiales. Como pueden ver, un lugar bastante interesante que luego del triunfo de la revolución se convirtió en palacio de pioneros y ahora claramente destruido y en desuso. Estaba bastante escalofriante esto. Todo el abandono. Y seguramente que lo siguieron usando como baño público. Aquí viene el agente con la noche a hacer sus cosas, a hacer el sed y a todo. El presidio modelo. Miren ustedes cuántos edificios abandonados aquí. Porque no es solamente este, es también otro que está enfrente. Y otro, y otro. ¿Cuántos edificios son? Bueno, las prisiones son cuatro circulares, dos rectangulares y bueno, un comedor central. Y este que es el edificio administrativo, más las casitas que están alrededor de este edificio que eran las de los antiguos oficiales, jefes del penal. Según cuentan las historias macabras de terror. Aquí tenemos una filtración ahí arriba. Bueno, vamos a avanzar. Según cuentan las historias, aquí las torturas que se hacían a los presos eran muy variadas. Una de ellas consistía en hacer que se subieran ahí en esa circular y que las repararan. Imagínense ustedes cómo estaría el calor, el sol, aquello ardiente, a plena doce del día y los presos reparando aquello. Lo hacían descalzos, en teoría, para que no se resbalaran y se cayeran. Pero realmente era para que los pies se le quemaran y se cayeran. Y una de las cerdas de aislamiento se encontraba ahí arriba. Todas las 15 cerdas de aislamiento. Bueno, nos dice Armando que habían 15 cerdas de aislamiento ahí arriba. Imagínense ustedes lo alto que está eso, el sol dando ahí constantemente. Cuentan los medios oficiales que además los presos que se ponían en aislamiento ahí los ponían desnudos, sin ropa. Las consignas de siempre. Siempre fieles al partido, a la revolución y fidel. Estos edificios tienen un valor museable, de hecho son patrimonio nacional y la utilidad que se le pudiera dar es que pudiera ser un gran museo temático donde se mostrara todas las aristas del precivo modelo, tanto las buenas como las malas, que lógicamente son muchas más las cosas malas de este lugar que las buenas. Cuentan que un buen día vino una brigada de cortes y se llevó todas las rejas de las cárceles para antillanas de acero, a fundir todo aquello. Este era el pabellón de buen comportamiento. Arriba lo dice distinción por buen comportamiento. O sea, no todos los presos se portaban igual y a no todos se les daba los mismos privilegios. No, aquí venían los que en teoría se portaban bien. Vamos a echar un vistazo por allá adentro para imaginarnos cómo eran aquellos tiempos. Las escaleras están un poco, están un poco peligrosas, están los escalones gastados y aquí medio que levantado. Bueno, ahí hay un lavadero. Según me dice Armando, aquí ponían a todos a dormir juntos, aquí ya se ven algunas imágenes donde estaban las rejas. Claramente las arrancaron, todas. Las escaleras se ve en pésimo estado. No me atrevería a subir. Incluso esta también por el otro lado está toda rajada como si se fuera a caer ya. La escalera se ve en pésimo estado. No me atrevería a subir. Incluso esta también por el otro lado está toda rajada como si se fuera a caer ya. En estos edificios que están viendo aquí, que se les llamaban circulares, hay una historia que cuenta una de las torturas y es que a uno de los presos se le negaba el agua y él lo que hacía al no tener agua era tomarse el agua que venía del inodoro. Cuando los guardias se dieron cuenta, incluso le quitaron el acceso a esa agua hasta que claramente murió de sed. Lo curioso era que su padre también estaba preso y murió suplicándole a su padre por agua porque tenía sed. Más adelante les voy a contar otras historias que se comentan por las personas que tienen cierta edad y que también aparecen en algunos libros. Miren todo eso que ustedes están viendo aquí eran cerdas. Fíjense que nuevamente le faltan las rejas. Es bastante grande. Vamos a ver si vemos el número mayor que hay aquí. Miren el número más grande que veo aquí es 93. Ese es el número más grande que se ve. Un total de 93 cerdas en cada piso. 5 pisos 93 por 5 son 465. 465 cerdas. Por dos. Por dos. Por dos presos. Que serían 960. 960. Por 930. 930. 930 presos que habían aquí. Porque cada cerdas tenía una capacidad para dos prisioneros. Dormían en literas y tenían su lavamanos dentro y su inodoro, su taza, sin embargo se bañaban aquí abajo a la vista. Y ahí se ve que no había rejas de ningún tipo, ni había privacidad de ningún tipo. Y los vigilaban desde ahí arriba, donde generalmente había un guardia armado, por supuesto, listo para disparar. Este sitio que están viendo ahora es llamado el comedor de los 3000 silencios. Lo que están viendo aquí son las mesas que iban acá y las sillas un poco más abajo. Y se le decía así de los 3000 silencios porque tiene una capacidad para 3000 comensales o presos en este caso. Tenían que comer en absoluto silencio. Cuando se descubría que uno estaba hablando, se mandaba a levantar a todo el mundo que se fueran y dejaran la comida. Este lugar que está aquí claramente era otro punto de vigilancia. Aquí se ve todito, todito, todito. Y allá se ve el elevador, que en su momento fue el único elevador que hubo en toda la isla de Pinos, como se llamaba en aquel entonces. Hasta que en el 78 se le cambió el nombre por Isla de la Juventud. Se suponía que el lugar iba a ser próspero. ¿Y esta por qué está enrejada, Amando? Porque esta tiene una significación histórica y es que aquí estuvieron Fidel y los asaltantes a Cuartel Moncada, entre otros presos políticos más. Porque había presos políticos que no eran justamente del ala de las ideas de Fidel Castro. Y aún así se llevaron todas las rejas de las cerdas y de las ventanas igual. Ustedes se deberían estar preguntando cómo se sube a esas torres bonitas que hay desde donde se controlaba todo por aquí. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Que yo realmente no recomiendo a nadie que entre. Pero bueno. Amando no se atreve a entrar. ¿Es por ese hueco que está de abajo que se ve a lo lejos? No. Podría hacerlo. Sí. Bueno, yo quiero acercarme un poco para enseñarles a ustedes. Está recio, recio, recio. ¿Dónde está? Mira, mira como hay un tunel y todo por ahí para abajo. Ah. Mira a ver, mira a ver, no te caigan en ese hueco. No, no hagan ningún hueco. Yo realmente no sé lo que hay por ahí para abajo, la verdad. Exploremos qué hay aquí. Aquí no hay nada abajo. La historia es para acá. Es un túnel subterráneo. Bueno, Armando me aconsejó no entrar. Sí, realmente no es bueno. Primero estamos nosotros dos nada más. Segunda, pues pueden haber animales muertos, puede haber basura, puede haber ratones con lector pira. Bueno. Hasta un gracioso que también está ahí abajo que quiera asustarnos. La verdad que bueno, para qué vamos a arriesgarnos. Ahí no pasa nada, pero ahí sí, ustedes saben. Puede haber un derrumbe y uno no saberlo. Sí, había una parte ahí que estaba un poco clarita, como que el piso de arriba estaba así como se sube a las torres. Y la verdad que muchas de estas edificaciones, contrario a lo que yo pensé cuando entré al primer edificio, se encuentran en muy mal estado. Otro detalle interesante sobre esos túneles es que todos están sellados, excepto ese. Ese es el único que está en pie por donde se puede avanzar un tanto. No está sellado por lo que es, porque ahí estuvo Fidel, como les dejo a Mami. De estas casetas se vigilaban a los presos y el campo que está allá. Desde una caseta hasta la otra hay alrededor de unos 50 metros, quizá un poco más. Y cada dos casetas bajitas como esta, había una elevada como aquella. ¿Cómo se subía? Quizás poniendo una escalera, porque realmente no se ve ninguna otra forma. Bueno, como una de las tantas historias de acá del presidio modelo, se cuenta una de las fugas de varios prisioneros. Porque sí hubo fugas de prisioneros, incluso hubo un prisionero que se fugó y nunca apareció. Estamos hablando del chino prender, no se sabe qué fue de él, no se sabe si ha sido vivo, no se sabe si lo mataron. Pero hay una fuga muy curiosa y es, una avioneta vino desde Estados Unidos de Calle Hueso. Hizo una pequeña escala en La Habana y de La Habana salió hasta aquí con la intención de aterrizar, la cual pudo ser, pudo aterrizar acá en estas áreas planas del presidio para llevarse a un prisionero. Lógicamente los guardias del presidio se dieron cuenta y al momento apresaron al piloto. También apresaron al prisionero que se estaba ya lanzando a correr, mandando a correr para la avioneta, que era creo que el cuñado del piloto de la avioneta. Estaba prohibido desde la época sobrevolar el presidio y lógicamente aterrizar en las áreas del penal. También hubieron muchas revueltas, muchas de ellas para decidir mejores condiciones, muchas de ellas para intentar fugarse también, para tomar el control del penal. Casi todas comenzaban en las circulares y lo primero que tomaban era el comedor. Imagínense ustedes en esta prisión el nivel de violencia que había, el nivel de extorsión. Habían prisioneros que eran, les decían mandantes, eran prisioneros que controlaban a otros prisioneros. Y no eran solamente estos mandantes, incluso los médicos cometieron atrocidades, según se cuenta. Se cuenta que entrabas al hospital con una enfermedad X y los procedimientos que te hacían eran los que los médicos entendían. ¿Que los mismos mandantes mataban prisioneros? Estuve leyendo que había uno que mataba alrededor de un prisionero por semana. Que otro de los métodos de tortura era la violación. Son muchas las historias contadas y las no contadas también. Si se llega a sentir esa aura que se comenta. Esta es una cosa que deben experimentar ustedes mismos, de entrar a lugares así de este tipo. Hola. Buenas. Aquí hay muchas matas de mango. Y la verdad que se siente un olor extraño y es a los mangos en el suelo, a las mismas matas de mango. Aquí alguien estuvo recogiendo unos cuantos para comer. Según se cuenta, este sitio también sirvió como campo de concentración. Durante la segunda guerra mundial, Cuba se había declarado contra el fascismo. Y aquí estuvieron presos alemanes, japoneses e italianos. Muchos de los japoneses vivían en Cuba. Eran personas tranquilas que un buen día los recogieron y los trajeron para acá. Bueno familia, espero que hayan disfrutado de este video. Yo creo que es el más macabro que tenemos en el canal. También tenemos este Teatro Sautos que cuenta ciertas historias de terror y de fantasmas. Pero este está basado en hechos reales, en cosas que sucedieron. Hay muchas cosas que no se han escrito en los libros. Que solo conocen los sobrevivientes de este presidio. Una historia más de Cuba, de esa Cuba cambiante. Cada día cambia más. Bueno, nada. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Aquí en compañía de nuestro anfitrión de la isla, de Armando el Pinero. Un placer compartir con ustedes los suscriptores de Spartan Vlog. Lo admiro mucho, lo saben. Bueno, si así lo fue, dejen un like. Compartan este video para que le llegue a más personas. Quizás conozcan a alguien que estuvo aquí y pueda compartir alguna historia en los comentarios. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse. Para que nuestra familia continúe creciendo. Recuerden pasar también por el canal de Armando. Nada, familia. Los quiero. Nos vemos en un próximo video.